¡Bienvenidos a... ¡Caja con 100 botones! ¡Sí! Tenemos a las super villanas encerradas en una caja. Hay más de 100 botones y uno solo le dará la salida. ¿Será que lo logran? No, no creo. ¡Exactamente! Así que, ¡iniciamos con el primero! ¡Dios! ¡Qué botón elijo! ¡Qué botón elijo! ¡Qué botón elijo! ¡No! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡No! ¿Una cacuela? ¡Qué sexo! ¡Sexo! ¿Les gustó? ¡No! ¡Muy a nosotros! ¡Sí! ¡Bien! ¡No me gustó! ¡Ay, por Dios! Creo que está haciendo un poco de frío. ¿Cómo ves las cosas, Calvo? Creo que esto va a estar muy difícil. ¡Uy! Hace un poco de frío, ¿verdad? Más bien, ¡vamos con otro botón, villanas! ¡Ah! Con lo primero, no lo inusen. ¡Cremillas! ¡Ok! ¡Cremillas! ¿Qué es esto? Creo que esto nunca va a terminar. ¡Parece granizo! ¡Ay, se la cagó! Con esa mallada, creo que no van a hacer nada de esas semillas. ¡Pobrecitos! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Elegan otro botón! ¡Vale! ¡Dañaste la casa! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Tras del lecho! Un acompañante para esa Coca-Cola finísimo. ¡Ay, Dios! ¡No estoy mal en el pelo! Creo que a este punto no van a poder salir. ¡Siguiente! ¡Dale tú! ¡No te toca! ¡No te toca a ti! Bueno, si tú lo decides así. ¡Ah! ¡Siguió dañando! ¿Qué? ¡Estás desperdiciando fotos! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¡Fue horrible! Nachos con Doritos. Lo mejor de esta vida. ¡Guácara! ¡Ahora! ¿Qué le tocará? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espuma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay, parece... ¡No! ¿A qué juego? ¡Esto sí es una verdadera pesadilla que estamos pagando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Parecen las tenidas que yo me hago cuando estoy jugando con los ricos Doritos con Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Eso es una tona para fuego! ¡Wow! ¡Sí, es verdad! ¡Otro botón! ¡Villanas con China! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asa barbecue! ¡Uy! ¡Eso va a pesar! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Asa barbecue! ¡Basco! ¡Ay, no es buena! A mí me gusta demasiado esa combinación. ¡Apetito! ¡Huele horrible! A mí me huele bastante rico. ¡Otro botón! ¡Dale! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Más negos! ¡Qué es esto ahora! ¡Ojalá hayan unas buenas golosinas! ¡Más negos! ¡Qué lindo! ¡Ahora me lo cose! ¡Por fin le sale algo dulce! ¡Pero esa no es la salida! ¡Pintamos la salida! ¡Más! ¡Sí, casi! ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Es pegajoso y... ¡Uy! ¡Es muy horrible! Creo que es popó de abeja. ¡No! ¡Caracho! ¡Botón! ¡Siguiente botón! ¡Siguiente botón! ¡Siguiente botón! ¡Siguiente botón! ¡Harina! ¡Parece palmo! ¿Qué es esto? Solo faltan unos huevos y con esa harina se hacen un rico y delicioso postre. ¡No! ¡No hagas eso! ¡Esto está horrible! ¡Jamás van a conseguir la salida! ¡Jamás van a conseguir la salida! ¡Ya! ¡No van a salir de esto! ¡No van a salir! ¡No van a salir! Creo que las cosas se pusieron dulce! ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿La azúcar? ¡Está bien elérica la azúcar! ¡Esto es horrible! ¡Les dije que iban a hacer un rico postre! ¡Me ayuda a mi pelo! ¡Muy bien mío! ¿Qué me dices? ¡Parezco un perro mojado! ¡Pare chistosa! ¡Ay, vamos! ¡Les voy a cuidar que la mezcla ya va a salir! ¡Por favor, apúrense! ¿Qué es esto? ¡Siguiente botón! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Ay, no sé! ¡Este! ¡Cereal! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Parecen minidonas! ¡Sí, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estás rico! ¡Mira esto! ¡Les encantó el desayuno! ¡Desayuno rico y nutritivo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Cuál es tu desayuno, mamá? ¡La tuya! ¡Mi desayuno es! ¡No! ¡Chocitos, chocolate, sándwich, pancakes! Creo que desayunas muy bien. ¡Siguiente botón! ¡Sorpresa! ¡Sor... ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? ¿Qué es? ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa! Yo no veo ninguna. ¡Sorpresa! ¡La salida! ¡Sorpresa! ¡La salida! ¡La salida! ¡Ah, no! ¡Llegó la sorpresa! ¡Sí! ¡Sorpresa! 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 ¡Bájala! ¡No! ¡Es más pintura de colores! ¡Qué horrible! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Tampoco tengo este pelo! ¡Ya quiero salir! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Siguiente botón! ¡Dale! ¡Ya quiero salir! ¡Esta es noviante! ¡Está pegado ese botón! ¡Ya quiero salir! ¡Ahora se parece que sí! ¡Yo le dije abajo! ¡Se está abriendo la puerta! ¡Corran! 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 ¡Sí!